Bienvenidos amigos aventureros al misterioso mundo de Hollow Knight. Hollow Knight es un encantador juego de acción y aventuras desarrollado por Team Sher, un pequeño estudio independiente. Ambientado en el hermoso pero inquietante reino subterráneo de Hollow Nest, el juego ofrece una mezcla fascinante de exploración, combate y una rica narrativa. Como jugador, tomas el papel del protagonista, el Hollow Knight, una pequeña y misteriosa criatura parecida a un insecto. Tu misión es descubrir los secretos de Hollow Knight y salvarlo de la infección que se extiende por el territorio. La jugabilidad de Hollow Knight es desafiante y gratificante. Cuenta con controles precisos y receptivos, lo que te permite dominar diversas técnicas de combate y navegar por sesiones peligrosas de plataformas. Una característica distintiva del juego es su profunda historia y narrativa sutil. A través de diálogos críticos, señales ambientales y descripciones de objetos, irás descubriendo la historia de Hollow Knight, sus habitantes y la trágica historia de Hollow Knight. Hollow Knight cautiva a los jugadores con su sorprendente estilo de arte dibujado a mano, complementado por una banda sonora atmosférica que establece perfectamente el tono para este mundo inmersivo. Hollow Knight es considerado una obra maestra en el mundo de los videojuegos, ha recibido muchos elogios de la crítica y ha ganado millones de seguidores en todo el mundo. Así que si estás listo para un viaje inolvidable a las profundidades de Hollow Knight, acuérdate de ponerte tu máscara y prepárate para explorar este mundo fascinante y misterioso. Bueno mis amigos, gracias por acompañarme hoy. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima, que la luz del rey pálido guíe tu camino en el mundo de Hollow Knight. Nos vemos en un próximo video y recuerden Seedmaster Gamer, un canal dedicado al mundo de los videojuegos.